Hola cariño ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo se llama? ¿Yapingacho o la pingacho? ¡Yapingacho! ¡Wow! Un tipo de comida ecuatoriana A mí no Le pongo ajo Bueno, de momento estamos añadiendo, por un lado estamos poniendo la patata ¿No? Que está haciéndose, sí Y por aquí se está añadiendo el ajo Aceite de achiote Los que son latinos ya saben lo que es achiote y los que no, pues ahora les enseño que es un producto colorante de aceite y tiene un sabor específico es este y vale solo 86 hay pastas también, pero pasta es más concentrada que que esos granitos luego le echamos la cebolla perejil este no, este es cilantro en ese caso no tengo como que congelado, compré fresca ya no tenía y el perejil sí pero una cosa antes de guardar y congelar como en otros videos he dicho lavadlo bien porque no sabemos y aparte separarlo porque no sabemos cuando venden sacan con otras hierbas que no son comestibles para que no nos haga daño pues esto, mmmm que aroma ¿no? no tenemos pasta de cacahuetes o mantequilla de cacahuetes maní para los latinos en todos los idiomas que yo me sé lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo muevemos bien el fuego súper bajito súper bajo hable en tu idioma hable en tu idioma hombre, estás haciendo comida ecuatoriana ¿y qué? no tengo que hablar en ecuatoriano yo para que salga mucho mejor hay que hablar en ecuatoriano o sea, yo te quiero ver haciendo comida georgiana, eh la próxima, la próxima vida la leche un poquito caliente le echamos la leche templada sobre todo no dejar de remover porque si no se pega mirad amores mientras se están cocinando las patatas la salsa está hecha el papa como a él le salen las ensaladas no le salen a nadie yo no he comido más rico nunca jamás las las típicas 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 ensaladas así se ha cortado al cuadrito lo leñamos luego con un poco de limón con un poco de limón con un poco de limón ha lavado la cebolla sale demasiado fuerte normalmente para quitarla el picor o ese sabor muy fuerte muy ácido que tiene la cebolla lo que tenemos que comprar es exprimidor de limón si pero no pasará le voy a echar el limón le voy a echar el limón le voy a echar el fruto de limón para alinear un poco lo que es y sacar las pepitas que es el que está cayendo por eso hay que comprar el exprimidor vayala para la próxima la cojo así la queda ahora sazonáis con con el sal a gusto le echamos le echamos le echamos un minuto de sal lo vemos si ves que os falta un poco de aceite el jorge siempre pone aceite de girasol en vez de poner el aceite de oliva que en españa lo que utilizamos mucho yo para cocinar solo casi siempre no casi siempre no siempre utilizo es por el sabor el girasol y el jorge para ensaladas así cuanto hace que parezca más de su país lo hacemos por costumbre porque en Sudamérica en Sudamérica el aceite oliva el aceite de oliva es demasiado caro caro y no todos pueden permitirse en cambio el aceite de girasol como antiguamente tu ibas a comprar al supermercado y pedías señor dame 20 céntimos de aceite y te daban 20 céntimos en bolsita de plástico en serio? así se vendía en Ecuador igual que el arroz igual que muchas cosas no el arroz igual que en mi país o sea te puedes comprar medio kilo un kilo como el azúcar cualquier cosa o sea macarones pasta, cualquier pasta incluso el tabaco si no tienes dinero para una cajetilla entera que te compras que más pañales para los niños que me acuerdo compras por unidades en Sudamérica también pasa lo mismo pero bueno aprovechamos todo el berejil lo ponemos tengo queso preparado aquí hay dos tipos de queso nada que ver con lo ecuatoriano es es mozzarella italiana y queso rallado o sea la mezclé así para que tuviera mejor sabor porque la mozzarella no tiene sal no es muy salado por eso pues para que le diera otro sabor pero igualmente Jorge ha subido queso latino y lo que voy a hacer es cortar un poquito y mezclarla pues habrá tres tipos de queso y a ver que sale y ahora colamos la mira como ya está hervida la patata la colamos un poco para que no se un poco no lo que tenemos que sacar entero no tienen que dar nada de agua para que se convierta en una masa no queda nada de agua así ese colador es genial o sea solo tiene para colarse la parte de arriba la parte de abajo y ahí puedes trabajar por ejemplo ahora en vez de sacarme a otra a otro envase o algo la dejo aquí mismo como ya se ha escurrido y voy a trabajar con la masa de patatas aprovechamos está machacando las patatas sin nada eh sin aceite nada de agua nada de aceite y se supone que no tiene que tener nada nada más que ahora mismo la meteremos dos cucharadas de aceite de achiote y sal y pimienta y sal y pimienta nada más para aliñar la patata patata todo esto como ya la patata está como una masa ya es como un puré pero sin nada ahora le echaremos el achiote para darle un poquito de color sal a su gusto al gusto de cada uno no eches mucho porque yo la eche antes de hervir y la pimienta para darle alinear un poco la patata lavarse las manos sobre todo quitarse el anillo quitarse el anillo quitarse el anillo sí ¿me quiere conerme? a ver el jorge nos acaba de decir un secreto aquí está aquí está aquí está para no se que no se peguen las patatas las patatas mojarse con aceite como aceite cualquier aceite no estoy desnuda ya lo he vestido con aceite jajajaja ahora vamos a hacer la aquí ya está hecho con el colorante todo bueno ponemos un poco de aceite en la mano para hacer la masa necesitas quesito cogemos un pollito aquí hay que hacerlo con calma porque porque la patata está machacada si no se te va a abratar hacemos un agujerito y rellenamos de queso al final está haciendo él al final soy yo el que estoy haciendo pero la la que comenzó lo que sí que lo puedes rellenar de carne de lo que quieras lo puedes poner lo que tú quieras si queda y así va a ser sucesivamente y ahora voy a freír aquí longanisas pero claro nosotros tenemos chorizo intentaremos hacer con el chorizo a ver que tal queda voy a pasar por la plancha y luego con la con el mismo aceite que utilizaremos en la sartén se freirán los ¿cómo que se llaman? y las pingachos y las pingachos y las pingachos ¿qué es de ese regalo? bueno chicos bueno mientras ya estamos yo estoy haciendo lo que es la masa le he que hasta con el tema de la butifarra son chichas y unas chistorritas a la planta hay que hacerlo a fuego lento como aquí no existe la longanisa existe longanisa pero es muy difícil de comprarla y algo parecido a la longanisa es una chistorra que también no está mal bueno sigo en Colombia llevo cuatro me quedan cuatro más espero que en algún momento de la vida la tecnología sea tan buena que pueda transmitir aromas y olores buenos vamos a ponerle el acendor para que esté un poco más controlado es la primera vez papá hay que dejarlo un rato para que se tueste me refiero a moverlo antes pero hay que dejarlo no, no hay que tostar hay que tostar hasta por un lado así así quedó amores espero que os guste si os ha gustado y queréis que yo grabe más videos de distintas partes no solo ecuatorianas las recetas dale like comentad y suscribiros a nuestro canal y vamos a seguir con eso con más ánimos chicos os deseo que seáis muy felices no solo ecuatorianas